Jerónimo tiene 26 años, respira con dificultad y su autoestima es baja. Evita sonreír por falta de piezas dentales. Está así por culpa del tabaco que lo empezó a consumir desde que tenía 12 años. Daniela tiene problemas sociales, familiares y personales. Incluso hace poco perdió su trabajo a causa del alcohol. Y Martina, aunque es hipertensa, ama la sal, los embutidos y enlatados. Tiene una mala alimentación. No cocina por falta de tiempo. Si Jerónimo no hubiese conocido el tabaco, ni Daniela el alcohol y Martina hubiese sido consciente con lo que consume, sus estilos de vida serían diferentes. La calidad de vida la eliges tú. Ámate y sé consciente de tus hábitos.